Hoy viene con un traje de charro azul con dorado ¡Chamaco! Pues sin mayores prolegómenos vamos a presentar ¡Vámonos! ¡Se trata de Sergio Maya! ¡Ya, Peña, Corredores, Zacatecas contra Mariano! ¡Viene aquí un parejo! ¡Venga, estos gallos! A la feria de San Marcos, de Enrique Aguas Calientes Van llegando los valientes con su gallo coquetón Y lo trema con el brazo, con el solar de la partida Pa' jugarse hasta la vida con la fe en el historio Linda la pelea de gallos, su único bravero Con sus chorros de dinero y los gritos del cartón Recozándonos el gusto, no se sienten ni las horas Con tequila y las dadolas, que son puro corazón Hay fiesta bonita, y hasta el anual grita Con todas sus fuerzas ¡Viva Aguas Calientes! ¡Viva Aguas Calientes! Que su feria es un primor ¡Viva Aguas Calientes! Y a ver quién quiere abrochado Fuera, vienes sin postura Ahí pelea Silencio, señores Ya comienza la pelea Las muestras ya casadas Ya nabajas amarradas Entrellando bajo el sol Cuando suenan a los gallos De todos los del coraje No hay ninguno que se raje Para darse un agarrón Con las plumas De los fuentes De agotipodazos Quieren hacerse pedazos Pues traigan, no te pelean En el choqueca y el quino Solo ensangrentado Ha ganado el colorado Que se pone a cantar Hay fiesta bonita Que hace la negridad Todas sus muestras Viva aguas calientes Viva azul Que su feria es su Prima No hay dos En el mundo entero No hay sol Que ven, 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 ven No hay sol Que estaría, que aquí estaría Que aquí estaría mucho mejor Mejor que con Dios Dijo que estaría Y no lo diría Y no lo diría No más por hablar Caray En el extranjero En el extranjero Cuanto más quiero yo a mi nación Sanito California Y no duda La unión es lo mejor Son de arancos y sus vidas Hechos de uvas Son las alas de color San Francisco, Zulibur Y sus artistas, que así fue nuestra canción Pero yo prefiero un trago de tequila como México No hay dos, no hay dos Que no hay que yo, que no hay sol Que no hay que yo, que no hay sol Si aquí la Virgen María Dijo que estaría acá, que estaría mucho mejor Mejor que con Dios Dijo que estaría, y yo lo diría Más que hablar, nunca hablar En el extranjero, en el extranjero Cuánto más quiero yo a mi nación Como México No hay dos Si señor, mamá Con todo el alma Sergio Ay, ay, ay Hola, qué boba, qué bonito Los olorosos barritos Los olorosos barritos Hacen a fresco el dulce de pachi Para la birra, junto a María Que las variales se han por heridas Su rapo y triste melancolía Para la birra, junto a María Que las variales se han por heridas 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 Cuentos de ocaso y de moradas Enamoradas, noches lloradas Que la chapala es tu laguna Nubia romántica como ninguna ¡Y que viva México, sí señor! ¡Viva! ¡Viva México, sí señor! ¡Viva México, sí señor! Guadalajara hermosa Eh, quiero decirte una cosa ¿Tú que conservas agua del pozo En tus mujeres en tierra hermoso Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Guadalajara Guadalajara ¿Dónde estás? Tiento vuelvo y de vuelta a casa Nube viajera Por una sola de tus caricias Todo pudiera Aunque pudieras de nuevo Paverte lejos de mí Puro sentimiento, sí señor 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 adulto, y Jorge, ni teléfono tenían, y este niño, todas las redes sociales y me pueden localizar en Facebook, y me pueden localizar en todo, o sea, este chamaco no se pierde, ustedes pongan ahí en el buscador Sergio Maya y ahí apareces tú, un aplauso para despedirlo, muchísimas gracias Sergio muchas felicidades muchas gracias, que se la sigan pasando muy padre, disfrutando de un rico pozole gracias Sergio ya le toca también su pozole así que bueno